¿Qué es lo que puede recibir uno de un coach? Claro que sí, Rosalinda, muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio Evolución y Crecimiento. Bueno, ¿qué puede recibir de un coach? Primero te voy a decir lo que no es un coach antes de pasar a qué puede recibir. Un coach no es un asesor o no es un consultor que te va a dar información, que te va a dar contenido nuevo o que te va a dar sabiduría. Un coach más bien, eso sí, facilita tu proceso de desarrollo y no es un desarrollo cualquiera, es tu desarrollo para alcanzar tu máxima realización. Es una relación de uno a uno, a menos obviamente que sea un coaching de equipos, es una relación entre el coach y su equipo, y el equipo. Este, el coach parte de un objetivo que es único del cliente, no es, te vengo a dar el objetivo que vamos a trabajar, que es el mismo objetivo que están trabajando todos mis clientes, no, es algo único entre el coach y el cliente. Y el enfoque son más bien los comportamientos. Por ejemplo, si tú eres un vendedor y a ti no te gusta planear, más bien a ti te gusta salir en la mañana e irte directamente a ver clientes y que te den a ti tu lista de clientes, pero tú no puedes planear cómo conseguir más clientes, cómo hacer esa actividad de prospección. Bueno, es un comportamiento que tienes que adquirir. A veces eso se debe a que tienes algunas creencias o algunos significados que te transmitieron y entonces tú no puedes por alguna razón adoptar ese nuevo comportamiento. El coach te va a dar opciones y te va a abrir esa posibilidad usando tu misma información, porque el coach cree que todos somos unas personas perfectas, simplemente hay que destruir creencias limitantes y sustituirlas por otras que sí no son útiles. Y por último, un coach persigue que estés bien. No es nada más lograr que vendas más para el beneficio de la empresa. Es sí para que se haga el beneficio de la empresa, pero también para el beneficio del vendedor, porque el coach se centra en la persona y en el desarrollo de la persona. ¿Qué es lo que necesitas lograr para liberar tu máximo potencial? Eso es lo que puedes encontrar junto con un coach. Si lo puedes y lo quieres responder a mi correo y con mucho gusto podemos rebotar algunas ideas, con mucho gusto estoy en redes sociales, ya saben, en betofuentes, arroba betofuentes.com y ahí están en pantalla el resto de mis redes. Entonces, pues esto es todo por el día de hoy. Regresamos con Rosalinda al otro lado del estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!